La diva, la diva, Estudio Cruz, la diva, Capitán Z, oye, mírame bien Que tú tienes toda la fama, párame ese evento, dinero y toda la plata, párame ese evento Y no me tiene a mí, esa es tu versión, yo valgo mucho, ese es tu dolor Que tú tienes toda la fama, párame ese evento, dinero y toda la plata, párame ese evento Y no me tiene a mí, esa es tu versión, yo valgo mucho, ese es tu dolor No es por tirarme mi bombo, es que soy así, personas como tú, no tan para mí Me gustan humildes y de buen corazón, no un malacito que me rompe el corazón Papi, tú puedes ser el exquisito, pero detrás de ti, está un chamujito y me lo quito Y no te la tires de listo, porque yo soy la diva y estoy parada de piso Que tú tienes toda la fama, párame ese evento, dinero y toda la plata, párame ese evento Y no me tiene a mí, esa es tu versión, yo valgo mucho, ese es tu dolor Que tú tienes toda la fama, párame ese evento, dinero y toda la plata, párame ese evento Y no me tiene a mí, esa es tu versión, yo valgo mucho, ese es tu dolor ¿Dónde está la bella, ricocha, granda, la yeyecita de Panamá? Venga pa' acá, vamos a enseñar a mujeres al poder, es la marca Háblenme claro que estoy pa' frente a todos esos manes malos de Panamá Nos queman y nos cela y nos hacen llorar, que sopa con esos pollos que ni dicen na' Que tú tienes toda la fama, párame ese evento, dinero y toda la plata, párame ese evento Y no me tiene a mí, esa es tu versión, yo valgo mucho, ese es tu dolor Sé que te gusto yo porque tengo flow, soy chiquitita, pero tengo flow Sé que te gusto yo porque tengo flow, te gusta mi estilo y que vengo con todo Sé que te gusto yo porque tengo flow, soy chiquitita, pero tengo flow Estudio Crew, La Diva, Capitán Z, Chloe Henry, Plana 507, Urbantronic, Chose, Sector Musical Carlos Indamig, Sector Urbano, Panamá y Radio, D.A. Dynamique, D.A. Iñoto, Pleno Urbana, D.A. Elías, Gables, Gabriel Isar